Claro, o sea, Zasco juega con terminaciones que ya ha probado, realmente, o sea, improvisa más el contexto, más que el concepto. A mí me gusta, me parece más limpio rapear con terminaciones que ya conoces, en plan Jace, Bennett, Zasco. Hoy, por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta de series aquí en Barcelona. Muy buenas a todos, familia. Vamos con la parte 2 de este pedazo de vídeo del humor del freestyle, La guerra fría, arte, VS, deporte, rimas repetidas y talento en las batallas. Vamos a darle caña y a seguir con esta segunda parte, como os digo. Vamos a ver. Gracias, sincerándose. Vamos con las repeticiones que han salido en muchos vídeos últimamente bastante chetados. Eres lo contrario del lazarillo, porque él viene sin autor, pero tú te vas sin título. Y los títulos son a ti, como el lazarillo al autor. Eres la luna, hijo de puta. Hola. Y te están cayendo hostias hasta en tu cara oculta. Eres como la luna. Madre mía. Porque nadie ha visto tu cara oculta, pero todos saben que la tienes. No quieras la guerra contra Dios, si solo eres un cristiano. Si rapeas en frente de Dios, ¿cómo no ser un cristiano? Contra asesino a las dos, ¿eh? Madre mía. Es que es inevitable, chicos. Es que eso es inevitable. Eso se sabe desde siempre. Es inevitable porque al final tu mente va por un lado y ya está. O sea, yo qué sé. No me parece una cosa en plan... Fuera de órbita, ¿me entendéis? Hablamos de máquinas de la información. Es increíble, bro. Es un bagaje de información. Sos profesional y como un boxeador. Tenés que ganar para seguir manteniendo de arriba. Entonces creo que ahí se empiezan a aparecer las mañas. Como, bueno, esto me hace ganar. La competitividad hace cada cualquier cosa por ganar. Pero lo hace muchas veces inconsciente. Un debate de, güey, mucha gente entrena con palabras y luego le salen esas mismas palabras en el escenario y dice lo mismo que dijo en el entrenamiento, ¿sabes? Claro. Entonces es un debate muy cabrón porque ya han agarrado a güeyes que les sale una palabra, dicen algo y un cabrón y luego les sale esa misma palabra en otro evento. Tú pides videos de cuatro minutos repitiendo rimas. Qué locura eso. Durante el último tiempo se ha señalado la figura de Gazir. ¿Cómo has entrenado freestyle tan ingenioso a lo largo de este tiempo? Pues yo creo que es un poco por las influencias que tuve desde el principio con gente como Blon, por ejemplo. Habla de los referentes del ingenio. Tu madre como el campo del Bilbao. No es santa pero mamés. Es santa pero no mamés en mi catedral. Y efectivamente así es. Tú eres la mascota de esta liga. Le ha tocado contra Blon. Acabé con su séptima vida. Y tú eres un suicida. A este gato yo le quito la séptima vida. Este perfil de gallos es reincidente. Cuando se dobla así me encanta. Parece la barrera si Messi tira una falta. Un golazo por la banda igual que Messi. Lo que le encanta. Parece la barrera si tira una falta. Esa no he entendido muy bien por qué se la mete a Humbert, pero bueno. Cada uno tiene su proceso súper marcado. Pero es que no solamente los freestylers de ingenio. Los freestylers de métrica, los freestylers más técnicos. Claro, o sea, Zasco juega con terminaciones que ya ha probado realmente. O sea, improvisa más el contexto más que el concepto. A mí me gusta, me parece más limpio rapear con terminaciones que ya conoces. En plan Jace, Bennett, Zasco. Estoy haciendo un freestyle en mi casa con mis amigos. Y estoy rimando con hermético, técnico y no sé qué. Luego puedo llegar a una competición y rimar con las mismas terminaciones. No te veo, Mr. Ego, otro triste ciego. De la batalla en calle. Un triste ciego que es doctor, cálmalo. Que no me gana nada, pana, no está cálmalo. Ay, come on there. Va de cálmalo, pero cálmalo. Una batalla, no la gana, no me empeño. Bro, la prueba drogas de diseño. Cuando quieras te lo enseño. Rima, yo me empeño. Si quieres te enseño nuevas drogas de diseño. Ya, ¿cómo sabes que es la primera vez que riman esas palabras? Eso es lo que estaba diciendo, bro. Y tienes toda la razón, Chuty. Se trata de freestyle libre y dejar volar la mente. Quizás lo que se te pueden repetir son las palabras. Pero para mí repetir ciertas palabras no tiene la misma carga para ganar esto. Hacen lo mismo estos gallos. Lo que pasa que la diferencia clave para mí es que vosotros os basáis. La construcción empieza por el final. Exacto. Y la construcción de ellos es un follow the leader. O sea, es voy diciendo, voy diciendo, voy diciendo y cuando me caiga, me caigo. La diferencia es el riesgo. Exacto. Así lo dicen jurados oficiales. Yo a Zaco le permito más que a ninguno. O puede sonar ventajista. ¿Por qué? Porque su propuesta es la más arriesgada, amigos. Que es súper arriesgado y súper difícil de hacer. A ver si salgo yo por ahí. De esta forma, también se responsabiliza a los formatos. Pues ya improvisamos 80 veces con animales. O sea, ya pónganos otra cosa. Todos hemos rimado alguna vez con búfalo, bro. Y si en tu mente está ese recuerdo de rimar con búfalo y de golpe te aparece algo de búfalo, no piensas. Buah, rimé con búfalo en la primera comunión de mi prima. No lo dices. Pero inconscientemente tu cabeza es tu forma de pensar. ¿Hablan de hacerlo de forma inconsciente? De rojo te pito la cara y pongo en los patos del DJ Arder que parece que siento vitrocerámicas. Al ver, se tira los platos hasta que se devuelven dos vitrocerámicas. Entonces la cabeza al querer tener un pilar base ya, lo primero que hace es recordar lo que ya has hecho con eso. Y a lo mejor se acuerda de una rima que tú ya has soltado. Un concepto que tú ya tienes sólido y sabes qué puedes decir con ese concepto. Si pones en tu casa arquitectura, tecnología, ingeniería y te sacas todas esas rimas en tu casa, seguramente no se te ocurra una nueva. Llego con un traje de Mónaco y una espada bien tosca. Te corto los brazos, quedas como un Oscar. Lo escuché en un podcast, te corto los brazos y te dejo como un Oscar. Es que es inevitable. El hecho de que ya tantas veces hemos rapeado con conceptos nos hace incluso repetir. A mí me salieron conceptos que ya había dicho. A veces repiten conceptos ya usados. El más bien es como Cleopatra, le gusta bañarse en mi leche. Te voy a bañar en leche como Cleopatra. Y a veces lo hacen sin temáticas. Es que es inevitable. ¡Vejo estos fans! ¡Viejo es el viento y sigue habiendo huracanes! ¡Viejo es el viento y sigue generando huracanes! ¡Yo no siento la pierna, pero te gano sentado! ¡Que traigan la silla que yo le gano sentado! ¡Empieza a hacerlo brutalmente de verdad! ¡Dicen que me folla, acaba de admitir su puta sexualidad! ¡Dicen que me folla y es verdad! ¡Ha venido a los gallos a definir cuál es su puta sexualidad! ¡Odias a DJ Verse porque ignora su trabajo! ¡Versen, quítale la base! ¡Si, total, la va a ignorar! ¡Quítale la base! ¡Si, la va a ignorar! Creo que sí. Creo que al final hay gente que es muy estudiosa y que se lo toma como si fuera ajedrez. Hace referencia a la ajedrez. Sí, realmente es una buena comparación porque el ajedrez es un deporte mental también. Lo que pasa es que en el escenario sí que es verdad que hay más movilidad física. El mejor ajedrezista es el que mejor practique el ajedrez. Sin embargo, los ajedrezistas estudian teoría. Entonces, los mejores ajedrezistas muchas veces son los que más teoría tienen. A lo mejor los 10, 15 movidas es pura teoría que se acuerdan. Luego ya cuando entras como que al mid-game pues ya ahora sí se vuelve un talento puro. Si bien también se hace referencia al talento... ¿Talento natural? ¿O ahora es entrenamiento? A ver... Así respondía el mismo... Vamos a poner que esto fuese el freestyle como un juego de rol, ¿sabes? Es como plan, para mí entrenar te suma tres. Entonces, si eres un cinco, si tu talento natural es un cinco, vas a llegar a un ocho. Pero como el del ocho entrene... En las batallas suelen haber comparaciones... ¿Quieres mejor Chuty o Asesino? No empieces... Uf... Es que... Es que depende de qué hables, campeón. ¡Bro, peínate, hermano! Yo respeto mucho a Sergio, campeón. ¡Claro que lo respeta, cabrón! Se hacen debates del mejor. Pero sé qué pasa, que admiro mucho a esos dos pibes, tanto Asesino como Chuty. Chuty, que es como el segundo o el mejor del mundo. O sea, eso depende de tu gusto. Y si bien algunos lo piensan de Chuty... Para mí primero en el mundo es Chuty. Listo. Después viene Mau. Para mí... Por alguna razón, enorme cantidad de gallos dicen Asesino. Yo tío Mau. Me gusta más Mau. La magia de Mau no la tiene nadie. Yo también lo he dicho él. O sea, pueden haber... Yo también lo he dicho muchas veces. Para mí el uno igual... Para mí es Mau también el uno. El mejor fristallero para mí es un mexicano, Asesino. Se llama... Ah, Asesino me parece el mejor. Dejó demostrado que tiene amplia superioridad en cuanto a batallas. Me pondría Asesino, porque yo lo disfruto mucho batallando. Ah, un batallador. Para mí Asesino, para mí es como muy completo. Para mí es el mejor del mundo. ¿Chuty o Asesino? Uy, me pusiste en Asesino, amigo. O sea, si me preguntáis Asesino, yo abajo un poco me escone y da Chuty. Y te voy a poner a Mau el Asesino. Es impresionante, es el mejor. Listo, no se discute más. Chao. Chuty o Asesino, sinceramente, siempre he sido más de Asesino. Pero la verdad que Asesino creo que me mola un poco más y todo. Como que está un escaloncillo más arriba. A veces no dan explicación lógica. Chispas de genialidad. Chuty me parece perfecto todo lo que hace. Pero creo que por ejemplo Asesino, o bien Arcano, por ejemplo, de repente hace un algo que dice, tú, hostia, transmite un algo especial que queda allá. Sin embargo, la gente no le gusta el de Madrid, pero les gusta Mesa, Maritea y Gafir, porque les gusto yo, pero no les gusto en mí. Guay, ay, ay, Chuty habla de estigma hacia su figura. Guay, ay, ay. La situación es parecida a este caso. Sí, siempre se compara. Messi y Cristiano, podríamos decir Messi o Ronaldo. Messi. ¿Todo mucho mejor que Ronaldo? Para mí, Messi es natural. Para mí, Ronaldo es un producto de entrenamiento. Pero creo que Chuty también es un producto del entrenamiento. Agüita y Braymovich, ¿eh? Hablan de producto del entrenamiento. Los jugadores de fútbol, cuando ven jugada a Messi, dicen es otra cosa. Bueno, Mau es otra cosa. La explicación parece de fantasía. Cristiano representa el fruto del esfuerzo, de que el entrenamiento te dé frutos, de que el trabajar te lleve a donde estés, pero desgraciadamente, güey, hay cosas que superan el esfuerzo y el entrenamiento constante, güey. Tiene la zona esquí, pero algunos medios parecen despectivos. El talento natural, güey, y la verdad es que Messi, aunque no lo queramos ver, hace cosas al chico a veces que hasta desafían la física, güey. Messi es un genio, comparable con lo que es Beethoven para la música, Van Gogh para el arte. Por más que queramos competir con eso, su mente funciona de una manera en la que nosotros no podemos, güey. del maldito freestyle, Ronaldo, ya no es titular, pero yo soy pinche empeciente. Voy a ganar el mundial. La pregunta sería, ¿es realmente el talento algo genético? Cuidado, ¿eh? La ciencia moderna no lo dice así. El talento natural no es tan natural. Así que siempre se dice que, digo, alguien nace de la cuna con ese don o es un don que se puede entrenar. Para mí se entrena. Para mí también. Ya, pero bueno, se le puede dar mal. Es que aquí podemos entrar en un debate largo y tendido, ¿eh? Existen más variables. Desde siempre ha habido música en mi casa. Mis dos padres son músicos, los dos. Desde niño ha sido formado para la música. Creo que el hecho de haber estudiado música le ha tenido que dar una base. La música implica una psicomotricidad. Que pocas cosas tienen, es decir, un control del espacio, del tiempo, y bueno, sin duda alguna, el ritmo. El papá de Bennett es un importante catedrático en música. Mi padre es músico y mi abuelo sí que ha sido historiador del arte y ha sido profesor. Cuidado, ¿eh? Los primeros pasos fue porque mi padre pues se puso con nosotros y nos enseñó. Los genes los tenemos todos. Catedrático de flauta, tío. Pero si nada en el ambiente exige al organismo que exprese ese gen, la naturaleza prefiere ahorrarse la energía a utilizarla sin necesidad. Cuidado, eso son barritas, ¿eh? Tú puedes tener una capacidad de inteligencia, la que sea, pero si nada te estimula a que aprendas, pues no vas a aprender. Lógicamente. Y efectivamente, asesino es un enfermo del trabajo. No es porque no sale de fiesta y se queda a entrenar, no es porque analiza desde el 2005 las batallas, no es porque estudia la improvisación tradicional, no es por nada de eso. Solo me ha pasado esto porque tengo suerte. No, es porque hay un trabajo, vivo hay un trabajo cuando tú te metías al freestyle. Es muy interesante eso, aquí habría para debatir eso, sobre el tema de si se nace o se hace, se pregunta aquí. Trabajar de esto, te transformáis en una marca, es difícil, tenéis que ser ordenado. Chuty es mi empresa. ¿Cómo? Total, claro. Chuty es tu empresa, tu experiencia laboral eres tú mismo. Sí. Me he gestionado a mí. Que requiere de mucha disciplina y requiere de enfoque. Podemos estar en la calle, pero queremos llegar a dormir en la mansión, como el mensaje de perseverancia me gusta. No solo es cuestión genética. Si no le metés huevo al talento y no le agregás un plus, no hay éxito, ¿cómo es eso? Sí, obvio. Cristiano Ronaldo, vos, todos los exitosos son así. Sí, son así. Bueno, no es que naciste ya sabiendo jugando al fútbol, no. Vos tenés que a eso alimentarlo. ¿Qué pasa con Messi? Messi no te metía un gol de tiro libre. Messi no, no, no. No, no, no. It's gone away. It's gone away. Entrena, 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 entrena a tiro libre. Qué jovencito Messi, ¿eh? Messi entrena a tiro libre. Sí. Primero en llegar el último en Ise. Menudo chufardo, ¿eh? En esta vida, un vago talentoso nunca va a llegar más lejos que un perdedor aficioso. Que la disciplina supera al talento. Esto es algo en lo que sí creo. Y yo tengo todas mis rutinas bien establecidas. Tenemos este ejemplo. Yo empecé a batallar con 14 años. Era muy chiquito y yo era muy fan de las batallas. Qué mono que hace nada. Este es lo que mire la cara. Este es lo que mire que es mucho dispara. Este no nos da el piloto, pero el viola no mira la cara. Sería la burla de las batallas. Es verdad. Con lo de la salamandra y todo eso, a Trueno le metía mucha caña. Le daban bastante de caña. Mira ahora, Trueno, lo que es. Hubieron críticas. Capaz pensaba que iba a ser todo lo contrario o esperaba todo lo contrario. Yo pensé que el público era como, listo, te quieras y ya está. Recibiría una enorme cantidad de ataques. Y esto te agarra a ti súper joven. O sea, prácticamente a los 14 años. Pasé por un montón de cosas y un montón de críticas que en un momento me reolieron. A Trueno lo mataban. A Trueno lo mataban. Reciclaba rimas de otros. Coló todo el tiempo ataques, ataques, ataques. Y Chabón siguió, 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 acertó, se equivocó, acertó, se equivocó, siguió, 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 hoy, ¡pum! Hollywood. La disciplina sería el éxito de su carrera. Al final la obsesión es una suerte más que un castigo, ¿eh? Si te has hecho alguna vez un test de IQ, pues la verdad es que una vez me lo hice, tío, y en fin, altas capacidades brocas y nada. Imaginación de por Dante y todas estas movidas raras, tío. Vision espacial, todas estas polladas, tío. Tenemos personas que son sumamente talentosas en lo que hacen. Pero parece que llegaron sumamente tarde a la repartición. Esa es suerte fiesta. Es una historia de mi historiador. Fiesta al rendimiento. Eso lo dijo suerte. ¡Vamos! 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 Años seguidos, yo en uno, campeón mundial y subcampeón he sido! ¡Lo dice la física, el tiempo es relativo! Madre... Que es lo que estudia él, además, madre mía. En el aspecto creativo, es lo más creativo que se ha visto en la vida. Para ello tiene motivos. Sus padres son profesores de lengua y literatura. Sí, sí, es cierto. De hecho, mi madre me dio clase en segundo de bachillere. Además, mi madre, para sumarle a algún eleficiente, trabajaba en el instituto de la jefa de estudio. Desde niño fue aplicado por su familia. Tampoco me lo medí exacto. No me jodas. En mi instituto hacían como un examen y sí que me dijeron que era de altas capacidades. Yo viví mucho tiempo en el campo, alejado de todo, que fue lo que me atrajo a la poesía. Sé que esa no es la poesía que esperaban. Entonces yo tuve mi primer contacto con la poesía, tipo haciendo intercolegiales en la escuela. Competiciones de poesía, ¿no? Estuar es campeón de poesía. Privarte el vuelo a tus hadas, imitando el brillo y el frío que tiene el filo del mañana. Compitiendo con otros colegios, después competías en la provincial y después en la nacional y yo llegué hasta la nacional. La infancia es la parte más importante. Flipala. Flipa con Stuart. The beginning when you're young is very important. This happens because our brains build connections with every new experience and stimulation. If there are no rich experiences during the first years of life, the period in which the brain develops the fastest, children cannot build the foundations necessary for optimal future learning. Por esta razón, el entorno es sumamente decisivo. y ahora que yo soy padre me doy cuenta que es muy importante el hecho de tener ese apoyo. Los que tenemos padres y los que somos padres somos muy afortunados de tener ese privilegio, de poder recibir consejos y de poder dar estos consejos. creo que si no hubiera sido por mi madre y por mi papá no hubiera podido haber hecho nada. Voten un papá rapero en mi familia no rapea a nadie doble mérito. Doble mérito. Mi flow es el hip hop te mando solo trolos de machacos. Qué bueno, Dani. A mí nos tuvieron la suerte. Está mi familia metida siempre muy cerca, digamos, con mi viejo hemos hecho temas juntos también, hemos tocado, compartido escenarios. El nivel de cultura afecta a las batallas. La forma de pensar pues obviamente va a distinguir tu forma de rapear. Pones a un argentino, un mexicano y un español a decir tienen que tirar esta pared. El mexicano y el argentino la van a agarrar a vergasos y el español va a decir a ver, bueno, ¿cómo podemos tirarla? Si somos menos inteligentes, la verdad. Según informes, España es el país de habla hispana con mayor nivel educativo. No es que lo considere yo, yo no, yo no hice la encuesta sino que hay más egresados de la universidad allá, hay más gente que lee más libros, ¿sabes? O sea, tampoco creo que sea obligatorio que estudies para salir adelante, pero lo que estoy diciendo es que hay un mayor nivel académico en España que aquí en México. Este año yo he ido a varias competencias internacionales. Gracias a las batallas Éxodo puede pagar la universidad. Todo eso me ha servido con buena cabeza y no ir a una discoteca a rentar un VIP como hacen algunos artistas de aquí. Sí. Lo tengo en una cuenta para cuando yo vaya a iniciar mi universidad no tener que pagar nada. Todo está... Es abrir puertas. Es abrir puertas para que también se pueda vivir de esto. Es parte de su evolución profesional. Éxodo lirical es Dios. Es Dios. Hablan de una base teórica. Necesitas absorber y ya la fluidez tuya la tienes. Lo que realmente da la potencia para entrenar es la lectura y es el conocimiento. Porque cuando tú entrenas y entrenas y entrenas ya tú llegas a un nivel de fluidez que no vas a pasar de ahí. Entonces, ¿qué necesitas? Conocimiento. Ahora necesitas material. Exacto. Yo, lo que es la lectura, el aprendizaje, nutrirte a ti mismo de información. Con las referencias actuales, con lo que ven los jóvenes en la tele, de los sucesos de la semana o del mes. 500 cosas que hay en el internet. Este libro, familia, aquí donde lo ve, puede parecer una tontería porque se llama el reparto del dinero, pero hermano, te explica por qué el sistema está mal hecho. La peña deberíamos trabajar mucho menos y cobrar mucho más. El conocimiento es parte de esa teoría. No solamente se construye en el escenario, se construye fuera del escenario. En general, desde una tontería como ver una serie a ir a un museo. Ya lo explico, Chuty, su manera de entrenar es estar al día con cosas, ¿sabes? Con lo que es trending topic y temas de la actualidad y demás. A una charla con tu madre, a un viaje que hagas, todo es absorber. Entonces creo que cuando uno improvisa me salen cosas que tengo dentro. Y en definitiva, no existe mejor persona que Bennett para hacerlo saber. Freestyle en general, al final, lo que tú tienes no te lo puede quitar nadie y tú sabes lo que tienes. Da igual si estás con este cinturón encima o estás tú solo en tu casa, te ingres en ti y sabes lo que hay y no necesitas que nadie más crea en ti ni te diga nada. Quédate con lo que tienes, hermano, disfrútalo y así nadie te va a poder quitar tu mérito porque tú sabes lo que tienes. Y vamos a ver quién va a favorito por el momento. Mirad, lo he dicho último, lo he dicho. Flipa, ¿eh? Esto es una locura, esto es una locura. Bueno, chicos, este ha sido el humor del freestyle, muy interesante este debate. Ojalá saquen material más a menudo. Me ha parecido muy chulo el vídeo, dividido en dos partes. Ya sabéis, por aquí vamos viendo todo lo que van sacando. Si queréis que veamos alguna cosilla más, pues ponérmelo por... por aquí, por redes o por Instagram y lo vamos viendo, ¿vale? Os quiero, chicos. Un besito muy grande. Gracias por el apoyo y el cariño. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!